Enseñar el sol, al diario sole, al diario sole, yo tengo un hogar. Entonces, mi casa, mi casa, mi casa, ¿verdad? Enseñar el listo. Gracias por ver el video. 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 Ya nos referimos en este caso a Tomás, a nuestro amigo Víctor Tomás Macario Esaquita. Acá estamos viendo el traslado de su cuerpo que se estará llevando hacia lo que es frente a la iglesia parroquial, hacia frente a la municipalidad indígena. Y así poder llevarlo y despedir el duelo en lo que es el cementerio general de acá de Santo Tomás, Chichicastanán. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Nosotros de esta manera continuamos con más en nuestra labor de transmisión a través de producciones La Grande de Zorola. Gracias por ver el video. Bueno, de esta manera estamos viendo el traslado del cuerpo de nuestro amigo Víctor. Y gracias a los amigos quienes se encuentran visualizándonos en esta ocasión. Así mismo también agradecemos a los patrocinadores de esta transmisión de producciones La Grande. Ahí nos referimos a nuestro amigo Manuelito Yacón, más conocido como el famoso Yacón. Así mismo también agradecemos a los hermanos Macario y Sica quienes se encuentran radicados ya en Los Ángeles, California. Y nosotros de esta manera estamos haciendo todo lo posible para poder llevarles las imágenes de esta actividad que se está desarrollando. Ya por acá estamos entrando a lo que es a los alrededores de Santo Tomás, Chichicastanango. Gracias a los amigos quienes nos acompañan. Así mismo también les agradecemos por estarnos acompañando en esta tarde especial. Es una tarde con bastante calor, pero por acá estamos haciendo todo lo posible para poder llevarles las imágenes de esta actividad que se está desarrollando en este lugar. Ahí vemos el traslado y la movilización de nuestro cuerpo de nuestro amigo Víctor Tomás Macario y Sica aquí. Y de esta manera nosotros seguimos con más de nuestra transmisión. Ahí agradeciéndole al famoso Yacón. Así mismo también a los hermanos Macario y Sica por habernos invitado. Y esperamos que sigan acompañándonos en este momento tan difícil que está pasando la familia Macario. Bueno, aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 encuentre, ahí le encomenamos su espíritu, su alma, su cuerpo también, que acá está siendo enterrado ya ustedes como lo ven y por supuesto siempre agradeciéndoles a ustedes por estar en sintonía nuestra y muchísimas gracias al famoso Yacón de esta manera nosotros le seguimos llevándole las imágenes así mismo también agradecemos así mismo también agradecemos a sus hermanos Macario y Sikaj ya que gracias a ellos nosotros acá nos encontramos presentes, difundiendo esta actividad a través de producciones la grana de Zololá con agua pura la grana con agua pura mi agua pura es mi agua pura es mi agua pura ¿ahí es que? la rica 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 El pecho es el pecho, el pecho es el pecho, y el pecho es el pecho. El pecho es el pecho, y el pecho es el pecho. El pecho es el pecho, y el pecho es el pecho. El pecho es el pecho. El pecho es el pecho, y el pecho es el pecho. ¡Suscríbete! 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 Lucha con el filósofo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noла pone muchacho! ¡Suscríbete! 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 ¡Asa puede! Ás molto próxima Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 están pasando a retirar, así mismo también les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde, desde el día de ayer, muchísimas gracias por habernos acompañado, nosotros de esta manera hemos llegado ya al final de nuestra transmisión, ahí agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, ahí vemos ya el regreso, el retorno de todos los amigos, los familiares por acá, ya van de regreso a casita, ya acá ya entregaron lo que es el cuerpo de nuestro amigo Víctor Tomás Macario Saquic, ahí nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, esperamos de que Dios ahí los bendiga de una forma especial, por supuesto, ahí le pedimos de que tenga el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestro amigo Víctor, siempre en su santa gloria, sabemos de que son momentos difíciles pero le pedimos a Dios bendiciones a toda su familia, así mismo resignación, así mismo también le pedimos por la vida, por el cuerpo y el espíritu y el alma de nuestro amigo Víctor, de esta manera ya ha sido enterrado, acá en lo que es su tierra natal como lo es Chichicastenango, acá en su tierra de Pocovil, segundo primer centro de Chichicastenango, acá fue entregado ya el cuerpo de nuestro amigo Víctor, ya las personas ya se están pasando a retirarse, porque sabemos de que acá no tienen permitido entrar tanta gente pero ya hemos ya culminado con nuestra labor de transmisión, muchísimas gracias ahí al famoso Yacom por habernos invitado, también agradecemos ahí a los hermanos Acarius y K, a Tomasito, a Diego, también agradecemos ahí a Marcos, a Iros, a Macarius y K, muchísimas gracias por habernos invitado, también a Manuel Yacom, muchísimas gracias a él, de esta forma nosotros hemos llevado las imágenes a través de producciones La Grande de Sololá, muchísimas gracias a todos los amigos, a todos los televidentes por habernos acompañado y siempre los invitamos a estar siempre al pendiente de cada una de las transmisiones de producciones La Grande de Sololá, para el día de mañana, pasado mañana y por supuesto gracias por habernos acompañado en esta tarde, en la cual acá ya hemos llegado al final de nuestra transmisión y por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes por su fina sintonía, somos La Grande de Sololá, desde Santo Tomás, Chichicazenango, Santa Cruz del Quiche, Guatemala, Centroamérica.